Una noche caminando A una chica me encontré Yo le pregunté a mi nena ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Una noche caminando A una chica me encontré Yo le pregunté a mi nena ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Quién eres tú? 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 Que ha llegado aquí a mi vida ¿Quién eres tú? Y que a cantar me inspira ¿Quién eres tú? Con esa mirada ¿Quién eres tú? Con esa sonrisa ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿En qué forjado la fe? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué te he pensado a querer? ¿Quién eres tú? Y me sigo preguntando ¿Quién eres tú? ¿El que me siga gustando? ¿Quién eres tú? Para ti yo estoy cantando ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Debajo una mate mango te vi Debajo una mate mango te vi Así fue como la conocí Debajo una mate mango te vi Y te digo que ahora en su lado yo soy feliz Debajo una mate mango te vi Yo la vi, yo la vi Debajo una mate mango te vi Eres la rosa de mi jardín Debajo una mate mango te vi Te sigo queriendo con el mismo ofrecido Debajo una mate mango te vi Y juntos seguiremos hasta el fin Debajo una mate mango te vi Es que no puedo vivir sin ti Debajo una mate mango te vi Tú para mí, yo siempre seré para mí Debajo una mate mango te vi Mis sentimientos se dan para mí Debajo una mate mango te vi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!